de la cooperación y como cada jueves es costumbre de los amartianos nos juntamos a charlar con Juan Carlos Junio Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos te saluda acá Julián Saúl, Nicolás Dulcich, Nicolás Blanco. ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿qué tal Julián? ¿Estás de vuelta? ¿Cómo andás tanto tiempo? Sí, ya me pude reponer. Ah, bueno, sí, sí, hiciste un esfuerzo muy grande. No, tenés hijos, viste que no, al principio uno lo lamenta, pero después te olvidás, Juan Carlos, ¿o no? No te olvidás y te acordás de las cosas lindas, ¿no? De no dormir, eso, eso te olvidás. Te diría que no te olvidás nunca más, es al revés. Después con los hijos no te olvidás nunca más, difícilmente haya algo más maravilloso en la vida. Después uno se olvida de que tuviste pañales, todo eso, este, en el momento es difícil, sí, lo tenemos que reconocer, pero lo que ya pasamos largo tiempo de la vida, eso queda de una anécdota y bueno, queda la maravilla, la maravilla del amor por los hijos y ni que hablar de los nietos. Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Juanca. Bueno, pero tendríamos que hablar de nacimiento, mirá vos, qué casualidad, porque hay que decirlo, y lo veníamos charlando en esta columna, y te lo han preguntado todo el mundo, incluso a veces con ánimo de ofenderte, decir, che, ¿y qué onda con el proyecto, este aporte de las grandes fortunas? Bueno, el 17 de noviembre, día de la militancia, en el Congreso de la Nación, el proyecto que lleva la firma, entre otros, pero principalmente Carlos Geller, finalmente fue aprobado por diputados. ¿Cómo es este bebé recién nacido? Bebé que todavía no nació, porque hay que entender que todavía le falta media sanción en el Senado, pero que está ahí, está en el canal de parto. Está en sala de parto, sí, porque lo más difícil, efectivamente, es la Cámara de Diputados, porque en cambio, en senadores, el frente de todos tiene los votos para una mayoría simple, por lo tanto, yo te diría que está a punto de nacer la criatura, ¿no es cierto? No sé si va a ser tan hermosa como tu rosa, pero va a nacer la criatura. Y, sí, ya que lo señalás, el simbolismo del día de la militancia, coincidentemente con esta ley, y la otra, la ley del fuego, que también es una ley muy importante, creo que marca, yo diría, un cierto momento interesante, no sé si decir un parte agua, pero sí, un momento nuevo interesante del proceso político argentino de los últimos tiempos, porque, por dos razones, uno, porque la iniciativa tiene un sentido ideológico y político que trasciende a, yo diría, el proyecto en sí mismo, a lo que va a recaudar en sí mismo, a lo que van a tener que poner dos multimillonarios, que no es poco, porque es un 1.1 del PBI, y es una cantidad de plata muy importante que se va a volcar a los cinco rubros que están estipulados en el proyecto de ley, que si hay tiempo lo repasamos. Pero trasciende porque marca un sentido, yo diría, ideológico, político, de hacia dónde tiene que ir la próxima reforma tributaria. No hay duda que la Argentina, como casi todo el mundo, como consecuencia de esta tragedia sanitaria, además de la que nosotros ya arrastrábamos de Macri, necesita de nuevos recursos para afrontar todo esto. La Argentina va a tener una caída del producto bruto de alrededor del 10%, que es histórico, producto de la pandemia. Entonces, ¿quién pone la plata? Porque ese es el problema. El problema no es el impuesto en sí mismo, sino quiénes son los que ponen esencialmente la plata. Hasta ahora en la Argentina la vienen poniendo en gran parte los consumidores, que son las grandes mayorías, que muchos de los cuales incluso son pobres. Así que el valor simbólico de este proyecto quizá es ese, y por eso hay una reacción tan curiosa del establishment, ¿no? Bueno, tantas veces hemos ocupado, y seguramente lo vamos a hacer ahora en un ratito, hablar del establishment, podemos hablar de los principales diarios, pero te quiero llevar a otra parte de la oposición, que es el Partido Socialista, el espacio que de alguna manera surge de la provincia de Santa Fe, no sé si pudiste seguir completamente el debate, pero los socialistas, varios de ellos propusieron el tema de que de que esto ojalá no sea un parte y que vayamos hacia una verdadera reforma tributaria. ¿Crees que incluso en lo que vos planteabas en términos de discusión política, se les puede tomar la lengua, por decirlo de alguna manera, ¿no? cariñosamente a los socialistas que plantean una reforma tributaria y ir en base a ese debate, por supuesto, todavía es pronto, pero ¿crees que hay sujetos que por ahí no están en el radar de todos los días que podría utilizar el gobierno para reconstruir nuevas mayorías en función de nuevos objetivos como la reforma tributaria? Mira, sí, a ver, por un lado la experiencia de 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 anoche, de antianoche, o de ayer a la mañana, no sé, muestra, sí, muestra una oposición que es muy negativista, muy cerril, con una decisión política, yo diría, muy agresiva de bloquear todo, porque este impuesto, perdón, este aporte solidario, es un aporte al que tienen que, como ya tanto se dijo, pagar nueve mil y pico de personas, o sea, es de un sentido democrático muy grande, fíjense que ni un solo miembro de la clase media baja, de la clase media media, de la clase media alta, que ya tiene incluso patrimonios importantes, ingresos patrimonios, tres, cuatro, cinco casas, dos o tres autos, country, y esos no pagan tampoco, o sea, los que pagan son los multimillonarios, y sin embargo, en una situación de catástrofe social, con diecisiete millones de pobres, con el cincuenta y cinco por ciento de los menores de dieciocho años en la pobreza, y así podríamos seguir, y esta oposición vota en contra, y lo hace con un con un lenguaje agresivo, y qué sé yo, entonces eso muestra un rasgo de del desplazamiento de la derecha hacia posiciones, yo diría, muy pero muy conservadoras. Ahora, hay otros sectores como primero los otros bloques que votaron a favor, y también como los que vos decís, algún, hubo un par de diputados del bloque de juntos por el cambio que votaron a favor, que se desprendieran los diputados de Jujuy, bueno, los cordobeses, o sea, que en ese sentido, viene generándose cierto desblocamiento, efectivamente, por eso yo diría que tu pregunta es pertinente, no sólo con los socialistas, sino los socialistas de Santa Fe, sino con otras fuerzas. Yo lo que señalo que juntos con el cambio están en una posición destructiva, pero de todos los demás que conforman las cámaras, francamente, yo creo que hay que pensar en que se sumen a un proyecto de reforma tributaria progresista, que va a desatar la furia peor que esta de la derecha, ¿no? Porque tenemos un sector concentrado en la Argentina, que también está, es muy reaccionario, y se ha constituido en un sector muy antidemocrático. Se pronunció contra este impuesto, incluso la UBIA, ya no sólo el foro de convergencia, no sólo AEA, no sólo la Cámara de Comercio, en fin, la propia Unión Industrial Argentina, ¿no? Bueno, Ratazzi, ¿no? Que es productor de autos, bueno, importador de autos, hay que decir, que dice que el gobierno sigue siendo una fábrica de limosnas. Ahora, vos viste cómo juegan con la idea de ajuste, ¿no? Por supuesto, es ridículo, pero parece sintomático, ¿no?, cómo la derecha utiliza el argumento del ajuste, cuando, como bien dijo Jackie, si esto fuera un ajuste, estarían de acuerdo con el gobierno. Lógico, tenés razón, si fuera un ajuste, ellos votarían a favor. El hecho de votar en contra, confiesa, confiesan que no es un ajuste, porque ellos son del partido de los ajustadores, ellos son del partido de los nueve mil multimillonarios, o sea que, igual, yo diría que desde el punto de vista del discurso de la derecha de Juntos por el Cambio, lo de ayer demuestra una vez más que, que es pobrísimo, que no tienen argumento. Ustedes fíjense que estaban como guionados, y no sé, cuentas y discusados dijeron lo mismo, y si se hace impuesto no va a venir más inversiones a la Argentina. Un argumento pobrísimo, porque es un argumento fracasado, porque todas las veces, con todo tipo de leyes, con todo tipo de reformas, buenas y malas, siempre dijeron que si se le cobre impuesto a los ricos, no van a venir las inversiones, y cuando hubo un gobierno de los ricos, no vinieron ninguna inversión, no vino la famosa lluvia de inversiones de Macri, lo que vino es una lluvia ácida de especuladores financieros. Entonces, están sin ideas, están sin propuestas, están en una situación, en ese sentido, muy mala, además de que están divididos, están divididos, todos los días salen todos los diarios que están fracturados, divididos, pero bueno, no tienen proyecto para el país. De cualquier manera, sobre lo que vos decías, Julián, yo creo que más allá de sumar en la Cámara, en las Cámaras, los votos de todos los otros legisladores que podamos, nosotros necesitamos en el dos mil veintiuno hacer una muy buena elección y tener un nivel de representación en las Cámaras más alto aún, mejor aún, que ahora, para poder hacer una segunda etapa de nuestro gobierno, bueno, con más determinación a partir de que tenemos una relación de fuerzas más favorable, y eso se logra haciendo un buen gobierno, y eso se logra promulgando leyes como la de ayer. Perdóname que te corte, perdóname que te corte, pero me parece, me parece re interesante, porque recién lo analizamos, el gobierno, los gobiernos que intentan distribuir lo hacen siempre con una acumulación que les viene de la gestión pasada, o tenía que ver en el caso del gobierno de Néstor Kirchner con los precios de las commodities. En este caso, Alberto Fernández no tenía esa posibilidad por tantas cosas que hemos hablado infinidad de veces. Vos no sé si estás dimensionando, Juan Carlos, que ustedes son, son los protagonistas del proyecto que por primera vez, en un contexto de, digamos, de donde, de penuria, la plata para la inversión pública del año que viene, y muy bien lo decís vos, en términos también de representación política, porque nos acusan a, al frente de todo, de que quiere, quiere ganar elecciones, y obvio que quiere ganar elecciones. Ahora, lo van a hacer con la plata de los que más tienen. Yo no sé si, no sé si lo están dimensionando, pero esto, esto va a quedar en la historia, porque marca un antes y un después el debate. Después pondrán venir derrotas políticas, o no, esperamos que no, por supuesto, pero esto va a quedar en la historia, va a quedar en la historia como que alguna vez se pudo, y entonces alguna vez seguramente alguien va a argumentar, ya lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer de vuelta, no? Yo sé que este no es el espíritu de batir ahora, pero, pero me parece que es muy importante en términos simbólicos. Sí, yo coincido, sí, yo coincido, Julián, marca un hito, no, no digo que es la primera vez en la historia argentina, porque sería injusto, sería ahistórico. Sí. Hubo otros momentos de grandes, de grandes proyectos progresistas en la Argentina. No, no, claro, pero esta vez no van a financiar los mismos. Crista de derechos sociales, etcétera, etcétera, pero en los últimos tiempos y en esta coyuntura, esta es una ley de enorme simbolismo, de gran trascendencia, estamos en una crisis fenomenal, incluso en una crisis de valores, en una crisis de las políticas, así que creo que es una recuperación, yo diría incluso en la subjetividad de la sociedad progresista, como de algún modo vos decís, de que con determinación, con lucidez, con inteligencia, con voluntad política, se puede avanzar frente a los poderosos, ¿no? Hubo otras cosas, como por ejemplo, muy trascendentes el decreto de la presidencia de la nación, declarando de interés público, los medios de comunicación, las telefónicas, que quedó medio como poco, y sin embargo es muchísimo, es muchísimo, y no se lo van a perdonar a Alberto Fernández, eso, el Clarín, y todos los medios de comunicación. Pero bueno, este es un gran paso adelante, fue un gran día, y vienen, en fin, nuevas disputas, ¿no? Pero creo que salimos muy fortalecidos de este episodio. Juan Carlos, bueno, sí, estamos todos muy felices, porque la verdad que hay que festejar cuando uno gana. Incluso estamos mañana, es 20 de noviembre, el día de la soberanía, el día que se le pusieron las cadenas a también, ¿no? Otras potencias que venían a tratar de adueñarse de la economía argentina, también, es una semana con mucha simbología, también el proyecto de ley de interrupción del embarazo, junto a la ley de mil días, que apoya a las madres que quieran seguir con su embarazo. Digo, hay una cantidad de iniciativas por parte del gobierno que también tienen un pasado muy reciente, como decías vos, ¿no? Declarar de interés público los servicios de internet. Digo, me parece que hay un camino hacia lo que se prometió en las elecciones. ¿Vos ves en ese sentido un rumbo con otra velocidad por ahí? Mirá, el tema de cumplir la promesa electoral no es un tema menor, es un tema mayor, porque nos va facilitando, posibilitando la recuperación de la política y la confianza en los en los militantes y en los dirigentes políticos, ¿no? En la sociedad. Así que eso yo diría que es muy importante. Vos mencionas el proyecto de ley de interrupción voluntaria, bueno, efectivamente te diría que es de una trascendencia absolutamente extraordinaria, no sé si mucho más todavía que el nuestro, es de una trascendencia extraordinaria y va a generar, obviamente, una confrontación ideológica, cultural, muy grande con el poder y con una parte de la sociedad que cree en otra cosa, que no cree en esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la iniciativa política del gobierno, yo creo que es una gran iniciativa y también fortalece la idea de cumplir con la promesa electoral, más allá del resultado. Nosotros tenemos confianza en que la presión de la sociedad y principalmente el del movimiento feminista argentino, que tiene un fuerte componente juvenil, de mujeres jóvenes, bueno, y no jóvenes, por supuesto, creo que esa gran militancia, que es un fenómeno extraordinario de la Argentina, del mundo, pero la Argentina es de los más destacados, creo que va a contribuir a al triunfo en en esa en esa ley. Así que efectivamente el gobierno está con una iniciativa fuerte y enfrentando los poderes fácticos, porque no hay modo de avanzar en un sentido de progreso de un gobierno democrático y popular, no hay manera, sino es rozándose o chocando con los poderes fácticos, que por eso son conservadores, porque quieren conservar todo y que nada cambie. No hay manera. El que quiera seguir escuchándolo a Juan Carlos, hoy va a tener una oportunidad porque hay una charla, una videoconferencia abierta de política y economía social en tiempos de pandemia, hoy 19 de noviembre a las 19 horas, busquen las redes de Juan Carlos en Twitter, en Instagram, en Facebook, para poder encontrar el ID para sumarse a la la identificación. Me puse, pero el acceso para hacerlo a través de Zoom. Así que imagino que te estás preparando para la charla de hoy, Juanca. Sí, en realidad esa es una charla organizada por nuestra gente del chat. Pero bueno, con este fenómeno del Zoom y de lo virtual, bueno, entra gente de todas partes, así que está bueno que lo comenten. A mí me sorprende, ¿no? A veces estoy dando, el otro día estaba dando una charla para Neuquén y saludaba a gente de Salta y saludaba a gente de Tierra del Fuego. Increíble, son las novedades de esta época. ¿Qué va a ser? Cambia el tiempo, todo cambia, Juanca. Un abrazo enorme hasta la semana que viene. Bueno, fenómeno. Muchas gracias. Hasta el jueves, felicidades. Hasta el jueves, felicidades. El presidente y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Borino. Gracias. 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 Gracias.